Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Anipiz. Yo soy Anita y por fin Halloween ha llegado a mi canal, si bien... Bueno, el tutorial de Halloween que os traigo son unos deliciosos cupcakes, los tenéis por aquí detrás, no sé si lo podéis ver. Os lo voy a acercar. Ay, que el gato ha muerto. Pues estos cupcakes que tenéis aquí. Ya los hemos probado porque no podíamos esperar y están riquísimos, en serio, los tenéis que hacer. Entonces, bueno, me estáis viendo que hoy es martes y diréis, ¿qué haces hoy subiendo vídeo? Sí, pues es que el vídeo se hizo eterno, porque claro, tanto cupcakes, pues... Muy largo el vídeo. Así que he decidido separarlo en dos. Y como Halloween ya es este fin de semana, pues esta semana habrá vídeo hoy martes y el próximo jueves. Así que hoy os quiero enseñar estos cupcakes, los de calabaza. La base es de calabaza y lo de arriba es de queso Philadelphia. Están buenísimos. Si queréis ver cómo se hacen, os dejo con el vídeo. Vamos a empezar con los cupcakes. Por un lado tenemos los ingredientes húmedos y por otro lado tenemos los ingredientes secos, que en este caso son la harina con el... ya le he echado el polvo de hornear aquí dentro y las especias. Así veis, muy poquito. Muy poquita cantidad. Y esto es lo que vamos a echar aquí junto a la harina para tamizarlo también. He echado un poquito de canela y ahora vamos a echar otro poquito de jengibre. De jengibre incluso un pelín menos. Y le echamos como una puntita de cuchillo, si no tenéis cucharitas de estas medidoras, pues una puntita de un cuchillo. Y lo echamos aquí. Entonces ya tenemos los ingredientes secos y lo que vamos a hacer es tamizarlo. Simplemente con un colador, si tenéis tamizador vale, pero si no con un colador de toda la vida vale, lo tamizáis en un bol, entonces lo echáis. Y le vais dando ligeros golpecitos, intentando no manchar mucho la cocina. Vale, pues los ingredientes secos ya estarían mezclados y ahora lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes húmedos. Entonces echamos el aceite de oliva, echamos el azúcar, todas las medidas las tenéis en la cajita de información, no os preocupéis por eso. Entonces echamos lo que es el puré de calabaza y por último un huevo. Y lo siguiente es mezclarlo todo muy bien. Si tenéis una varilla más pequeña mejor. Yo es que me la cargué el otro día haciendo no sé muy bien qué. Como veis ya tenemos una mezcla homogénea. Ahora solo falta mezclar los ingredientes secos con los húmedos. Mientras vamos añadiendo vamos a ir removiendo con unas varillas. Vamos removiendo bien para que se haga una masa espesa que es lo que va a ser la base de los cupcakes. Pues ya estaría. Como veis enseguida se prepara lo que es la masa. Y esto es con lo que vamos a rellenar nuestras cápsulas para preparar los cupcakes. Bueno pues ya tenemos aquí el molde. En este caso voy a usar uno para 6 cupcakes porque mi horno es súper pequeño. Cogemos nuestras cápsulas y las vamos a poner en nuestro molde. Vale una vez preparadas vamos a ir, nos ayudamos con una cuchara de estas para echar helado. Y vamos rellenando las cápsulas. Las tenéis que rellenar más o menos a la mitad. Vale pues como veis más o menos me ha dado para los 6 cupcakes. Si queréis hacer la receta al doble porque queréis hacer más simplemente multiplicar por dos todos los ingredientes que os he dejado en la cajita de información y los huevos en vez de echar dos, echar tres. Ahí es lo único. Y con esto ya, bueno ya que tenemos los cupcakes rellenos nos vamos a ir al horno durante aproximadamente 20 o 25 minutos, dependerá del horno, a 180 grados. Vale pues ahora vamos a preparar lo que es la decoración, el frosting que va a llevar por encima. Yo tengo una batidora como estas, pero si no la tenéis no pasa nada, podéis hacer la mezcla con una de varillas, normales que esas cuestan además muy baratos, 20 euros o así. Pues con esas os vale perfectamente para hacer esto. Entonces vamos a echar la mantequilla en el bol, el icing sugar o azúcar glass, lo que tengáis en casa, y por último media cucharadita de leche. Lo que vamos a hacer es poner el bol en la batidora y empezamos a batir. Tenéis que dejar batiendo hasta que la masa, bueno la mantequilla se vuelva mucho más blanca y la masa duplique el volumen. Si la tengáis así que ya lleve unos minutos batiendo y esté la mantequilla mucho más blanca, es hora de añadirle el queso filadelfia. Y lo añadimos a la mezcla. Bueno pues ya hemos terminado de batir lo que es la crema que vamos a hacer para decorar los cupcakes. Os tiene que dar tipo esto, como una especie de, o sea textura helado. Yo me ayudo de un vaso para llenar lo que es la manga pastelera. Necesitamos pues una manga pastelera de plástico. Le vamos a cortar la puntita con unas tijeras para meter la boquilla. Y ya tenemos la manga pastelera y nuestra boquilla. Entonces lo colocamos en un vaso y con ayuda de una cuchara vamos a ir llenando la manga pastelera con nuestra crema. Vale pues ya está. Lo que os sobre pues lo podéis comer a cuchara. Es que está buenísima. Y como veis ya lo tenéis aquí en la manga pastelera ya directo para decorar los cupcakes. Entonces voy a sacar los cupcakes para que veáis como han quedado y a dejarlos enfriar unos minutillos. Y pues eso, dejamos enfriar nuestros cupcakes y mientras tanto os voy a enseñar a hacer una decoración para que queden más de Halloween. Para la decoración vamos a necesitar fondant naranja y fondant verde. Si no queréis complicaros podéis encontrar unas banderillas de estas que hay en muchas tiendas ahora, tipo Tiger. Estas las compré en una tienda que se llama Muy Mucho y me costaron un euro y venían un montón. Aquí he puesto cuatro. Y luego la otra opción pues es eso, que os animéis un poco a hacer estas calabazas de fondant que quedan preciosas y son súper fáciles de hacer. Si he podido hacerlas yo, vosotras podéis. Entonces, lo que vamos a hacer es coger un trocito del fondant naranja. Y lo que vamos a hacer es, como si fuese plastilina, hacer una albóndiga. Y ahora, cogeis un cuchillo de estos de plástico y por la parte de atrás le vamos a ir haciendo las rendijas, bueno las ranuras que tiene la calabaza. Simplemente veis, vais presionando, es muy fácil. Más o menos intentad que todas os queden del mismo tamaño, a la misma distancia y vais haciendo. Y la última. Y ya tendríamos lo que es la base de la calabaza, súper fácil. Ahora lo vamos a hacer para que quede más bonita, pues su rabillo. Entonces, para eso cogemos un trocito de fondant verde, de aquí vamos a necesitar muy poco. Y vamos a hacer como una especie de cono. Yo primero lo estiro un poco. Y luego lo voy aplastando haciendo un cono. Lo podéis girar un poquito para el lado que queráis, ¿veis? Y le vamos a hacer con el cuchillo unas hendiduras. Que lo veáis bien. Abajo para darle un poquito de forma. Ya lo tenéis. Y ahora lo siguiente es ponerlo sobre nuestra calabaza. Para ello vamos a mojar la base con un pelín de agua. Y le doy un pelín a la base del palito. Y lo colocamos aquí. Encima de nuestra calabaza. Y por último le vamos a hacer el rabito este que le cuelga. Entonces, seguimos con el fondant verde. Lo vamos a alargar. Y con ayuda de un palillo lo vamos a enrollar alrededor del palillo. ¿Veis? Muy fácil. Lo vamos enrollando. Lo vamos enrollando. ¿Vale? Y de aquí del palillo lo sacamos así con cuidadito. De que no se nos vaya la forma. Por último le hacemos un agujerito con el palillo a la calabaza. Y ahí es donde vamos a meter nuestra colita. Y tan tan, ya está. Ya estaría la calabaza hecha. Lo único que vamos a hacer ya es decorarlo. Entonces cogemos el cupcake. Y nuestra manga pastelera. Bueno, al revés que yo soy zurda. Y entonces lo que hacemos es empezamos desde el centro apretando. Y vamos a ir haciendo movimientos circulares. Hacia afuera. Para decorar lo que vamos a hacer. Yo tengo unas bolitas de colores. Estas de adorno de azúcar. Entonces vamos a coger unas poquitas de cada. Y vamos a echarlas por encima. Por último pondríamos en el centro nuestra calabaza. Y ya estaría terminado. Y esta sería una de las opciones. Vale, la otra es la más sencilla. Con la manga pastelera. Empezaríamos desde el centro. Y por último le colocaríamos nuestras banderillas de calabaza. Y así quedaría esta versión mucho más sencilla. Por si no os queréis complicar. Bueno, pues ya está todo. ¿Qué os ha parecido? No ha sido muy difícil. Si lo he podido hacer yo, lo podéis hacer vosotros. En serio, si lo hacéis, por favor, mandadme una foto por Instagram. Para que lo vea que me haría mucha ilusión. Y dejadme algún comentario de qué os ha parecido el vídeo. Os espero el próximo jueves con la segunda parte. Con los cupcakes de chocolate. Y nada más. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros al canal si es la primera vez que me veis. Y nada más. Besitos. Y me encanta el problema. Bueno, mi vez se llevó más. Había como otra de unos ojits. Y no sé, un montón de tazas bonitas. El problema es que no me caben ya en la cocina. Que el problema no son las tazas, sino que la cocina es muy pequeña. Pero bueno.